Martes 11 de diciembre de 2018 Foto, Mauricio Guizar Magistrados tienen fideicomiso para mantenimiento de sus casas Destaca Monreal El Senado de la República solicitó a la Cámara de Diputados que, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, cumpla con lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución y no establezca ninguna Remuneración mayor a la del Presidente de la República en favor de los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones para estatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público En un punto de acuerdo enlistado en la Gaceta Parlamentaria, firmado por el senador Ricardo Monreal Ávila, destaca que para el 2018 los sueldos de magistrados de circuito y jueces federales implican una erogación superior a los 8.400 millones de pesos Un rubro a destacar es el relativo al fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces que asciende a más de 27.000 millones de pesos AMLO confirma 10.000 MDP del presupuesto 2019 a plan de reconstrucción Jojutla, Morelos Yo no quiero bajar las expectativas, sostuvo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, frente a la incertidumbre de que cumpla sus promesas de gobierno Entre ellas, la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales e inmuebles afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado No habrá decepción para los damnificados Luego de reiterar que destinará 10.000 millones de pesos del presupuesto de egresos federales 2019 para el Plan Nacional de Reconstrucción López Obrador aseguró que no habrá decepción para los damnificados en los 8 estados golpeados por los siniestros del 2017 Conoce más aquí El nuevo gobierno pondrá la lupa en ejecución presupuestal El Ejecutivo Federal creará un sistema de seguimiento trimestral del presupuesto, esto con el objetivo de eliminar los subejercicios y no se Malgasten los recursos, anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer sostuvo reuniones con su gabinete para afinar el paquete económico 2019 que enviará esta semana a la Cámara de Diputados Vamos a establecer una mecánica de evaluación trimestral para el seguimiento del presupuesto, del ejercicio Tanto el avance físico como avance financiero, cada tres meses, porque suele pasar que cuando hay un mal gobierno existen subejercicios No se ejercen los recursos como debe ser, se acumulan a final del año y empiezan a comprar, a gastar de manera desordenada, a malgastar y cuesta mucho Dijo el mandatario durante su conferencia matutina Descubre más en la siguiente nota sin afectaciones Paquete económico y financiero en 2019 AMLO para el 2019 El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pondrá en marcha un sistema de seguimiento del paquete económico y financiero que será un seguimiento y evaluación trimestral, para que no haya subejercicios, ni los recursos se malgasten al final del año Al responder si su gobierno tiene un plan B ante las resistencias a la Ley Federal de Remuneraciones, López Obrador garantizó que su gobierno no tendrá ningún problema en el paquete económico y financiero para el 2019 Estamos actuando con mucha prudencia, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública y se están garantizando las partidas fundamentales como el pago de nómina, pago de intereses de deuda, pago de pensiones y jubilaciones para los trabajadores Todo está asegurado, refrendo Lee más aquí descarta CitibanaMex que haya sorpresas en presupuesto CitibanaMex no espera ninguna sorpresa negativa en el presupuesto, pues el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, prometió mantener la disciplina fiscal, aseguró Ernesto Torres Cantú, director ejecutivo de CitibanaMex Si ya cumplió con la cancelación del aeropuerto puede cumplir con el superávit de 1,0% del PIB, en el presupuesto, dijo el directivo Lee la nota completa aquí Presupuesto se presenta hasta el 15 de diciembre Durante la toma de protesta de AMLO, Carlos Urzúa, secretario de Hacienda adelantó que el presupuesto de egresos para el 2019 se entregará al Congreso de la Unión el próximo 15 de diciembre Más noticias Más noticias